Bueno, increíble, realmente dos penales barrados por parte de Avion, para que el partido siga 0-0, se están despidiendo de la apertura, Peñaroy y Deportivo Maldonado con estos resultados, para Quintana, se marcan de atrás, termina recuperando la pelota Larchan, vamos a ver hasta qué minuto jugamos, yo creo que por lo menos va a descontar entre 4 y 5 le da González, la tiene Benguche, el hondureño en cara, lo va a atacar Elizalde, por detrás de él lo tiene Morales, ahí está Benguche, ya 43 casi, va Silva, el toque al medio para Tizón, que hoy está, gol, gol, amarga, me subió, gol, de Cerro Largo, sacaron rápido, la pelota punteada para el 8, el remate de Elizalde, y a dos minutos del final, Cerro Largo definitivamente le acaba de amargar la tarde noche a Peñaroy, le acaba de amargar definitiva el primer semestre del equipo, Carbonero, con gol de Tizón, gana Cerro Largo, 1-0, Tizón lo hizo. Una jugada en la que, en este caso, Benguche hizo lo que correspondía, aguantar, aguantar, hasta darle la pelota a Silva, una diagonal que mete Tizón, diagonal que no sigue, que no sigue Aguirre Garay, y después una chance de definir en un mano a mano, dribleando a Volpi, no es buena la defensa de Aguirre Garay, no reacciona rápido, y lo que le faltaba a Peñaroy es recibir este gol. Señores, qué linda definición de Tizón, recién decía que está acostumbrado a jugar atrás, bueno, la verdad que es espectacular cómo termina resolviendo, yo creo que es Álvarez Wallace el que se queda, el que no reacciona adecuadamente, y el que permite el corte, en este caso de Tizón, que define muy bien, porque aparte se apunta con pierna izquierda, le quedaba poco ángulo para resolver, toque corto.